Música ¿Cómo se está poniendo mi corazón? Me contento Porque ella está muy cerca de la mujer que yo quiero ¿Cómo se está poniendo mi corazón? Me contento Porque ella está muy cerca de la mujer que yo quiero Vuela, vuela palomita, vuela, vuela palomita Antes que sea bien lucero Vuela, vuela palomita, vuela, vuela palomita Antes que sea bien lucero Yo quisiera volar como vuela una paloma, llegar a la ventana y decirle cuánto la quiero. Llegar a la ventana y decirle cuánto la quiero. Vuela, vuela palomita, vuela, vuela palomita con mi jorobo llanero. Vuela, vuela palomita, vuela, vuela palomita con mi jorobo llanero. Música Siempre que ella pasaba cantando con un turpeán Como se estremecía la palma también el llano Siempre que ella pasaba cantando con un turpeán Vuela, vuela palomita, vuela, vuela palomita que ya la voy a encontrar Vuela, vuela palomita, vuela, vuela palomita que ya la voy a encontrar Yo quisiera volar como vuela una paloma Llegar a la ventana y decirle cuanto la quiero Yo quisiera volar como vuela una paloma Llegar a la ventana y decirle cuanto la quiero Vuela, vuela palomita, vuela, vuela palomita con mi hijo de poñanero Vuela, vuela palomita, vuela, vuela palomita con mi hijo de poñanero Vuela, 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 v